Realmente es sumamente incómodo este tema porque es como que uno muchas veces o en general nos vemos obligados pareciera que hay que estar de un lado del otro y cuando uno ve las imágenes que ve de un lado y del otro es tremendo, es increíble que en el año 2023 estemos en presencia de este tipo de episodios que son tan dramáticos y lo imaginan ustedes que son los que reciben muchas veces a las personas lamentablemente con algún problema producto de este conflicto que lleva tantos años Comprendo y entiendo perfectamente la sensación, yo en mi tiempo cuando estaba en Barcelona hice bastantes medios de comunicación y en este tema siempre ha habido el maniqueo o sea el blanco y el negro, el bueno y el malo como identificándose con el más débil pero todos sabemos que en la vida real ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo quiero decir que son grises, no blancos y negros y en este conflicto también existen Yo divido entre dos cosas, uno el pueblo palestino que quiero aún creer que mayoritariamente realmente le gustaría poder convivir y otra cosa es un movimiento que está declarado como movimiento terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos como es Hamas que está con el apoyo de un país tan democrático entre comillas como es Irán que lleva a cabo la acción que lleva y que controla la población de Gaza o sea yo quiero que la gente entienda que Israel se retiró con todos sus soldados y todos sus colonos de Gaza hace casi 20 años y a pesar de esto en lugar de invertir en infraestructura y crear un país modelo y de generar bienestar para la población con toda la ayuda que han recibido de todo el mundo lo que se han dedicado se ha creado una infraestructura militar porque no reconocen la existencia del otro lado con el objetivo yo no he necesitado palabras, el objetivo se vio el sábado por la mañana el sábado por la mañana se vio exactamente cuál es el objetivo que tiene Hamas yo estaba en Barcelona y recibo una llamada de mi mujer que estaba con los niños en el refugio en cada domicilio en Israel hay un refugio antiaéreo, esta es la realidad de este país y estaban ahí porque estaban siendo bombardeados y luego aparecieron las imágenes que aparecieron que a mí me costaba verlas y yo estoy conectado a los canales de información palestinos yo me estoy conectado al canal de Hamas veo las imágenes no censuradas que ven todos en la tele sino las homenajes reales de lo que ha hecho esta gente porque encima estaban muy orgullosos de las atrocidades que cometieron contra bebés contra ancianos, mujeres, es que no había ningún tipo de discriminación era matar por matar, casa por casa, es que no nos cabe en la cabeza cómo puede en el siglo XXI alguien comportarse de esta forma y ensañarse con los cadáveres y cortar cabezas y saltar encima de ellos es que las imágenes son, me alegro que no lo ha podido la gente porque son espeluznantes Sí, totalmente, y ustedes cómo viven ese día a día que también es, si bien tienen una defensa mucho más desarrollada, claramente Israel la tiene más allá de lo que pasó el sábado que se vio vulnerada pero ese día a día que usted nos cuenta tampoco debe ser para nada simple o sea, estar pensando en que suenan las alarmas y hay que refugiarse en la posibilidad latente todo el tiempo del conflicto, ¿cómo lo viven? Pues esos últimos 15 años la población de esa zona del sur de Israel ha estado constantemente bombardeada por misiles ojo, que es otra de las... ayer estaba en mi consulta en Tel Aviv por la tarde y en dos ocasiones tuve que entrar con los pacientes en el refugio antiaéreo porque en dos ocasiones caían misiles en Tel Aviv es que la gente cree que son misiles caseros pero son misiles muy bien diseñados que matan y solo en el primer día del conflicto han caído 3.000 llevamos ya 5.000 misiles que han bombardeado la población civil en Israel o sea, solo están bombardeando población civil y esto viene ocurriendo en los últimos 15 años y por eso se crea la realidad de tener que vivir con un refugio antiaéreo ahora, para poder llegar a una solución se necesitan dos partes dialogantes y queriendo llegar a una solución del conflicto es evidente que hay una parte que solo lo que pretende no es dialogar sino que lo hemos visto por las imágenes que lo que pretende es la destrucción de la otra parte yo defino todo este conflicto con una frase si mañana los países, incluso los palestinos deciden decir que depostan las armas y que quieren firmar una paz duradera y de verdad se desaparece el conflicto, hay paz ahora, si mañana Israel dice nos hemos cansado de luchar no volvemos a levantar un arma desaparece Israel esa es la historia es la historia así yo es la historia